Esta propuesta que vamos a explicar en detalle, lo hará Manuel Ortega, parte de ese criterio, reforzar rutas, frecuencias y la oferta de servicios de transporte que damos en el sur, entendiendo al sur como una gran área metropolitana. Es un paso importante que se une a otros que hemos dado en el último año, en concreto dos, voy a citar, la nueva flota de TITSA, más del 80% de las nuevas guaguas que adquirimos a principios de este año están operando en el sur ya, y también los nuevos bonos de servicio mensual que ya no solo son un activo del área metropolitana de Santa Cruz de la Laguna, sino que también ya podemos utilizarlos en el sur y en el norte con esa segmentación de zonas que hemos hecho a través de vía móvil. Estamos hablando de un servicio público cuyo cliente al 50% se reparte entre los canarios que residen, los tinerfeños que residen en esta comarca de la isla y los turistas que nos visitan. Fruto de ese trabajo, como ha señalado el presidente, un trabajo muy participativo donde han colaborado todos los ayuntamientos y muchos colectivos, educativos, profesionales de la hostelería, etcétera, es lo que vamos a ver la reestructuración. Una reestructuración que no se hacía en profundidad desde hace más de 20 años, que no se abordaba el análisis y el estudio en profundidad de lo que es la movilidad en el sur. La red del sur no es cualquier cosa, es una red de casi 900 paradas, casi 10 millones de viajeros, que supone para nosotros, pues como bien ha dicho el presidente y el director de Fomento, una red metropolitana. Hemos estrenado hace relativamente poco un instrumento puramente metropolitano que es el Abonomés. Vamos entonces a darles el producto, vamos a darles la red metropolitana. Vamos a marcarnos como objetivo la puntualidad, la frecuencia, la velocidad comercial y por lo tanto la reducción del tiempo de viaje. Y todo ello respetando premisas fundamentales como la de mantener en servicio las 868 paradas que Tirsa tiene en el sur. De las más de 3.000 en la isla, aquí hay 868 en donde se recogen, ya digo, a esos casi 10 millones de viajeros. Vamos a evitar el solape de las líneas, puesto que esas líneas largas lo único que hacen es un paseo innecesariamente largo para nuestros usuarios. Vamos a simplificar esas líneas, vamos a quitar excepciones según qué viajes, todo eso es muy complicado, vamos a simplificarlo. Y sobre todo vamos a mejorar la información, como ahora veremos, con un sistema que va a permitir que no solo los residentes, sino también los extranjeros, los visitantes, los que forman nuestra economía y los que para Tirsa forman en temporada alta más del 55% de sus usuarios puedan, a golpe de vista y de una manera muy similar a que cualquier ciudad, por ejemplo europea, puedan obtener esa información.